Haitianos y haitianas, hermanas y hermanos de la patria común, tengo el honor de dirigirme a ustedes como primer ministro para hacer un llamado solemne a la Unión Nacional, a la comunión de nuestras fuerzas y a la cooperación de todos con el propósito de frenar esta carrera hacia el precipicio del país para evitar los peligros que acechan nuestro país. Quiero reiterar frente a ustedes mi firma condena al asesinato del presidente Jovenel Moïse, un crimen sin compasión, odioso y revoltoso. En mi nombre, al de mi familia, presento mi más profundo pésame a la familia presidencial y al pueblo haitiano. Deseo una rápida recuperación a la primera dama, Martín Moïse. Le reitero que la verdad saldrá y que los culpables y sus cómplices responderán a la justicia. Felicito al pueblo haitiano que probó su madurez en la política frente a lo que podemos llamar un golpe de Estado. El pueblo se quedó tranquilo frente a un crimen que podía ponernos en la línea roja. Los haitianos dieron una oportunidad a la paz para crecer. Ahora son líderes del país que deben tomar la misma dirección para probar que son adultos. Tenemos que unirnos para levantar el desafío que está frente a nosotros. Hay personas que ven con ansiedad los últimos acontecimientos. Hay otros que se preguntan de la forma que está dirigido el país. Nada anunciaba un golpe tan duro, una violencia sin igual para asesinar al presidente del país. Hoy, como nuevo primer ministro, en muy corto tiempo vamos a saber quiénes están en el nuevo gobierno de consenso, con la representación de todos los sectores que van a dirigir el país durante un tiempo hasta que los nuevos dirigentes salgan a la luz en las próximas elecciones. En estos días, encontré varios actores de la vida política, pero también de la sociedad civil y del sector privado. Tengo la intención de profundizar las discusiones porque es la única vía para unir la familia haitiana. Es por el diálogo que podemos encontrar las soluciones para cambiar la vida de los más vulnerables, de nuestros compatriotas. Voy a seguir el diálogo para encontrar un consenso que nos permita avanzar. Queridos compatriotas, como primer ministro, hago un llamado al altruismo de los patriotas haitianos para hacer un sacrificio frente a los peligros que puedan llegar y acabar con nuestro país. Les pido que hagan como nuestros ancestros, que lucharon para darnos libertad en 1804, dejándonos esta patria. Seamos dignos de tal herencia. Viva la paz en la unión. Vive el progreso para que cada haitiano encuentre su parte de bienestar. Que Dios salve y proteja a Haití.